Acompáñanos a conocer el refugio y el pescador en el municipio de Barley. En este lugar te podrás desconectar y disfrutar del ambiente natural en una pasadilla de un día de sol o de todo un fin de semana. Aquí podrás encontrar actividades para los más pequeños del hogar, carcada natural, disfrutar de una tarde de pesca, degustar exquisitos platos con trucha y otras especialidades. Cuenta con zonas verdes y plantings donde podrás hospedarte en medio de la naturaleza. Otro punto a favor de este lugar es que es pet friendly, así que aquí me traigo a Borimaya a disfrutar del encanto natural que nos rodea. Ellos están felices y yo estoy feliz porque pude venir a disfrutar en familia. Y durante este mes de San Valentín podrás venir y aprovechar increíbles descuentos para los enamorados, desde botellas de vino, decoración en la habitación y unas promociones que no podrás perderte. Así que ven a visitarnos en el refugio del pescador en Barley. ¡Gracias!